Aquí está Nachito haciendo fotos, al paque bote este que sale acá. Este lo compraste, sí. Sí, bueno. ¿Trajiste la chequera? Sí, la tengo ahí. Sí, pues yo efectivo no me voy a arriesgar, andar con un paquetazo yendo al astillero. No, a ver si me apretan. No. Sí, esa es la que andaba buscando yo. El año pasado me hice una foto con ese, dije, me lo voy a comprar este año. Sí. No, ingleses son ríos, hay que tirarle un misil a esos culiados. Hay que tirarle un misil a esos culiados. No, ese sí que debe haber hecho un lío lindo para comprarse ese paque bote. Aunque no, no es la bandera de Australia, ¿sabes? No, era la de... Sí. Porque la tiene un con una esquina de la de Australia. ¿Quién es así? Porque la de Australia. Entonces alguna de Australia... No, capaz que tenga casa de veraneo acá y la disfruta acá la tiene. Sí, no, porque la Inglaterra no es eso. Claro. Son los mismos colores. Sí, no, o sea, la de Australia tiene la bandera de Inglaterra en una punta acá. Y tiene la Cruz del Sur, me parece. Ah, sí. Sí. Y estos... Ah, no, estos son Catalanes. Catalan Futur, esto. Y allá vienen saliendo otras. Qué lindo lugar, la gente. Con toda la familia. ¡Uff! ¡Ah! ¡Vente! La gente con toda la familia acá en la playa, ¿no? Allá va el avión que larga los paracaidistas. ¿Viste el negrazo ese argentino que había ahí pescando? ¡Sí! Ese es ese de la provincia de Buenos Aires, eso es melo. Un cholo. Sí. Y este de dónde, a ver. España. Un puto español. No. Me parece que no. La verdad no. Tiene otra bandera ahí, ese. No. No. A ver. No flame. No sé, me contaron, me contó un holandés, holandés, espérate, sí, holandés, sí, tengo un cliente que es holandés que trabaja en compañía de seguro y dice que los belgas son los más coches que hay. Sí.